La Feria del Empleo y el Emprendimiento Trabajo en el sector de medicina, enfermería, ofertas para auxiliares de vuelo, asesores comerciales, conductores y mensajeros son solo algunas de las posibilidades que se encuentran en la Feria del Empleo y el Emprendimiento que organiza el SENA en Plaza Mayor. La Feria es un acercamiento entre el desempleado y el empresario. Aquí empieza el proceso de selección. Este proceso de selección puede durar una semana, semana y media, depende de los procesos de cada empresa. Lo importante es que aquí está el primer contacto. La recomendación del SENA es que quien asista a la Feria lleve varias hojas de vida. Varias hojas, bien concretas, no de 25 páginas, sino los cinco últimos trabajos, los últimos estudios, no diga mentiras, le ponga foto y no traiga soporte, simplemente la hoja de vida. La expectativa de los desempleados es mucha. Cajero, pues en la que yo me he relacionado pues como un largo tiempo. Llevo dos años, dos años desemplejado. La Feria se realiza hoy y mañana entre las 8 de la mañana y las 7 de la noche en Plaza Mayor. El ingreso es gratuito e incluye la posibilidad de asistir a la jornada académica que se puede consultar en la página del SENA www.sena.edu.com